Pinto, cambia de frente, hacia el costado derecho, bien la baja de pecho, Héctor Roguera tocando con Matías Lacaba, ahora es Christopher Montaña, Montaña atrás, José Pinto, Federico Silvestre, tres cuartos de cancha del área porteña, bien por la derecha para Héctor Roguera ampliando bien para Matías, por el costado derecho, va Matías, bien la finta de Matías, vete el centro, y del balón, Chacón, bien Chacón, sobre el dorsal 25, va por ella Matías Lacaba, por el costado derecho, Matías cerca de la línea, busca la finta se la quita, prácticamente cree que se adelantó el día de horas de enamorado y le quiere dar un regalito silvestre, mi querido Orlando, Lacaba, Montaña, para Juan Tineo, Tineo el pelotazo buscando a Matías, bien la gana, Matías, Lacaba, se viene Matías, intenta meterse en el área, la saca bien, Kevin de la Hoz, por intermedio de Michael Quintero, pelea Dubán, con Noguera, va Matías, la quita Matías, sigue Matías, sale la esférica, se le fue larga, al 10, de la Hoz, busca algún compañero que pasar, al medio para José Soto, de la Hoz, de la Hoz, entrada fuerte, falta de Matías, sobre el dorsal 17, Kevin de la Hoz, se está comprometiendo Matías Lacaba, no solo en ofensiva, demuestra que también defensivamente lo puede hacer, el pase largo para, bien la gana, en la línea, Noguera, Moreno, Lacaba, Chacón puede disparar, busca Dubán, sigue Dubán, sigue Dubán Rodríguez, bien, el juego defensivo de Juan Tineo con José Pinto, ahora se viene la respuesta de la Academia Puerto Cabello, Matías Lacaba, al medio para Pinto, Pinto, Chacón, Puerto Cabello, juega Ronaldo Chacón, Chacón, peinada de Matías en la capa, la Kevin de la Hoz, intentaba ganarla, va Matías, con Ignacio González, cerca de la línea de fondo, busca protegerla, la ganó Matías, limpiamente, en la línea de fondo, sigue Matías, busca perfilarse, el rechace de Dubán Rodríguez, Ronaldo Chacón, Chacón, juega para Matías, Chacón, es apegada, en la tarde, noche de hoy, abre por derecha para Noguera, Noguera con Matías, estaba ahí en la línea, está en Puerto Cabello, con Noguera, estaba cerca por ahí Matías, vio por ahí un espacio, Noguera por ahí se metió, va Matías, sirve de zurda al centro, pasado, intentaba con pierna izquierda, Chacón, la tocaba, Michael con el juego defensivo, Federico Silvestre, toca bien, Ronaldo Chacón para Matías, bien la finta de Matías, sobre José Soto, Matías, la echaba afuera, en última instancia, Gustavo Ariel Ascona, en el ataque, el cuadro, Sam Morano, busca ganarla, Matías se la acaba, sigue Matías, Carlos Castro, el taquito atrás para Pedro Ramírez, que mete el centro, la sacaba, atención, Pinto, la mete en el área, la sacaba en última instancia, llega allí José Soto y se viene en velocidad, el mismo Michael Quintero, González, hijo Silvestre, nuevamente quiere rectificar, enmendar lo que hizo Ronaldo Chacón, este es Matías, la acaba, Matías, intentó profundizar bien Kevin de la OZ, Emilio, Emilio puede pegarle, Garcés, amplía el juego con Matías, por izquierda, la acaba, la acaba, la juega, y se fue la esférica, Garcés, Garcés, la acaba, Garcés, la acaba, Matías puede probar, Matías, se frena Matías, atrás Guzzi, Chacón, puede probar Chacón.